¡Suscríbete al canal! Pero en el comienzo de la segunda jornada tomó el liderazgo para no dejarlo más y ganar su primera carrera a borde de un Maxi Ray. Fede Boste y Mariano Crisaco venían de 5 segundos consecutivos y aquí no se les dio por solo un segundo y tres décimas. Eran líderes en la etapa inicial hasta que en el último tramo de ese día se les desprevió un palier y los alejó 30 segundos de la suma del clasificador. El domingo ganaron todos los tramos marcando linda infernal y por esa mínima diferencia que comentamos no se llevaron su sexto éxito del año. Pero con el abandono de Agustín Mondani se pudieron alejar un poquito más en la cima de la tabla de posiciones. Claudio Robustelli y Fernando Cuchulli sufrieron muchos inconvenientes a lo largo del fin de semana como una salida del camino. Eso fue en el último tramo del día sábado y también durante la segunda jornada debieron parar en pleno tramo clasificatorio por un desperfecto. Y entre otras cosas se les abrió el capot en pleno tramo de velocidad lo que les rompió el paráutico. A pesar de todo eso que les comenté, bueno, se pudieron subir nuevamente al podio premio. Ariel Robiali y Jorge Decibe abandonaron luego de completar el primer día de competencia cuando en la asistencia final descubrieron un inconveniente en la transmisión. Y bueno, prefirieron desertar que el equipo dejara todos en condiciones y salir con un auto competitivo a la segunda etapa. Por nada, que pudieron completar en la tercera colocación en la clasificación de cero. Federico Long y Luis Muñoz también se quedaron en asistencia luego de completar los seis tramos del primer día de carrera. La causancia del abandono fue que descubrieron que la elevada temperatura del motor con la que habían culminado esa etapa inicial había quemado la punta de la tapa de cilindros del motor de este Volkswagen Gol Tren y como consecuencia el equipo debió trabajar para solucionarlo y poder reengancharse en la segunda etapa, la que pudieron finalizar en la cuarta posición ese día. El único binomio de los participantes de la clase mayor que no pudo completar la competencia fue el que tripulan este Fiat Palio Maxi Rally que ahora tenemos en pantalla. Agustín Mondani y Mariano Fisica habían hecho una primera etapa excelente ganándose el primer día de carrera pero el domingo cuando peleaban con Di Salvo por el liderazgo la rotura del motor los dejó al margen. Eso fue al final del primer tramo del último ruto. Posiciones finales de la clase Maxi Rally donde Rodrigo Di Salvo y Jorge Grant a bordo del Peugeot 208 Maxi Rally totalizaron 58 minutos, 6 segundos y 9 décimas para las 12 pruebas especiales del fin de semana. Los siguieron a tan solo 1 segundo y 3 décimas Federico Devoto y Mariano Pisaco. Terceros quedaron Claudio Rubustelli y Fernando Puchuri a 8 minutos, 26 segundos y 1 décima. ¿Qué momento se cambia la suerte y dónde llega el triunfo? Recuperamos el ritmo, es lo más importante del fin de semana y la verdad que estamos muy contentos por eso. Queda mucho por caminar y mucho para mejorar. Qué linda carrera, ¿quién iba a decir que el primer triunfo iba a llegar acá en Chivicoy con lo que costó? Que el Marisierra viniera a Chivicoy y justamente ganar acá. No, sí, la verdad, un carrerón siempre con fe de ella, estamos acostumbrados. Omini, hemos terminado carreras como rojas a un segundo o dos, así que no es noticia, es para cualquiera y bueno, tuvimos la suerte de recuperar el ritmo. Faltó un poquito, sí, no alcanzó. Sabíamos igual a la hora de largar que era muy difícil. Así que bueno, igual muy contentos por el segundo puesto y los puntos por el campeonato, la verdad muy bien. Perdiste la carrera por un segundo, pero el espectáculo que diste fue tremendo. Sí, lindo, lindo espectáculo y la gente de Chivicoy es muy fierrera, así que calculo que deben estar contentos también. Y el 1 o 2 para Chivicoy. Y la verdad que hicimos todo lo que no teníamos que hacer hoy. Teníamos que salir a cuidar los puntos para el campeonato y... Pero queríamos la carrera, acá en Chivicoy queríamos la carrera y salimos a dar todo para tratar de llegar y no nos alcanzó. En la clase N4 Life solo estuvieron presentes Norberto Penelo y Juan Caselli. El experimentado peloto de la zona sur de Gran Buenos Aires en su vuelta a las competencias, luego de larga inactividad, venía protagonizando un gran trabajo tras quedar cuarto en la general de la carrera al final de la primera etapa. El domingo sufrieron un vuelco los que lo dejó fuera de competencia. Imágenes ahora de la clase junior donde se dio la vuelta triunfal del último campeón de la clase a Paulo Soria. El joven peloto en Terriano, navegado por Pablo Vol, volvieron tras tres carreras ausentes y aunque sufrieron algunos desperfectos. En el comienzo de la etapa del sábado, algo que los hizo perder algo de tiempo, el domingo protagonizaron un trabajo increíble para no solo llevarse el triunfo por el Marisierras, sino también ganar la clase entre ambas categorías. El fueguino Marcelo Velar en pantalla volvió en esta competencia tras larga ausencia en el Rally Marisierras y fue una carrera especial para él porque en la butaca derecha de Paul Baden-Walltren debutó su hijo Álvaro como navegante. El primer día se salieron del camino y debieron abandonar mientras que el domingo pudieron completar los seis tramos de esa etapa. Triunfo en la clase junior para Paulo Soria y Pablo Vol, los santerrianos que volvieron a bordo de este Renault Clio en la divisional de tracción simple, totalizaron la carrera en una hora, cuatro minutos, treinta y tres segundos y siete décimas. Sí, bueno, muchas gracias. Lo logramos, era el objetivo de entrada poder ganar ambos campeonatos, costó muchísimo la verdad, arrancamos con muchos problemas ayer, pero bueno, trabajamos y el trabajo de Pablo y de todo el equipo, pudimos lograr el objetivo de ganar las dos. Ganas acumuladas Pablo, ¿no? De volver a estar arriba. Sí, la verdad que sí, tres meses que estábamos parados y sí, las ganas las teníamos, sabíamos que nos iba a costar un poquito el primer día, algunos errores nuestros, otros del auto y bueno, pero pudimos sacar los inconvenientes adelante y redondear una linda carrera. Imágenes ahora de la clase R3D donde el triunfo fue para Carlos Murrone y Franco Ratón. La dupla que representa Avellaneda se llevó el segundo triunfo de las últimas tres presentaciones en la categoría y sigue sumando para escalar en el certamen. Ariel Escafati y Alejandro Forziniti quedaron en la segunda colocación. Con muchos inconvenientes, después del sábado perdieron mucho tiempo, casi 20 minutos tras salirse del camino y quedar en una zanja, pero con trabajo pudieron sacarlo de ese lugar y seguir en carrera para sumar y seguir alejándose en la cima de la tabla de posiciones. Entre los que no pudieron completar el recorrido en esta divisional, en la R3D, estuvieron Gustavo y Ezequiel Castañón. Ambos días tuvieron salidas del camino. ¿Quieren ver cómo fueron esos incidentes? Bueno, nos subimos con ellos al Volkswagen Gol 3. ¡Vamos con 500! ¡Vamos con 500! ¡Vamos al topo izquierda de uno! ¡Está gordo! ¡Está bien! Gustavo Ema y Hugo Chopita tuvieron inconvenientes en el Volkswagen Bora en ambas etapas, en ambas jornadas, y debieron quedar fuera de competencia tanto sábado como domingo. Juan Carlos Biondi con Fernando Gangoni a bordo del Audi A3, también durante el sábado quedaron al margen de la competencia y no pudieron completar esta sexta fecha del Rally Manisierra, esta primera visita a la ciudad de Chile. La R3D tuvo una nueva victoria de Carlos Murrone y Franco Ratón. Con el Audi A3 en una hora, 10 minutos, 36 segundos, una décima, le ganaron por 22 minutos, 51 segundos, y seis décimas a Ariel Escafati y Alejandro Forciniti, también a bordo de un Audi del mismo modelo que de los ganadores. Pensamos que no llegábamos, ayer llegamos con la casa rota, no la pudimos cambiar porque no la teníamos, la fuimos a buscar a Buenos Aires, vino un amigo de Buenos Aires, la curaron mucho los chicos, Sergio Franco, Carlos, Alejandro y César que me mandó a los dos chicos también, y bueno, salimos hoy y terminamos. Muy lindo, muy lindo todo el Rally, tanto los suelos, todo muy lindo, muy bien organizado a pesar de la cantidad de todos los autos que hubo. Fue un fin de semana típico, bueno, simplemente la culpa fue mía, hizo la mía, por no haber hecho caso a mi navegante que no frenaba, y yo le dije, sí, frenamos, y no, no frenamos, y bueno, terminamos dentro de la zanja, perdimos mucho tiempo, 10, 11, 12 minutos, no sé, se llenó el agua adentro del motor, y ese es el percance que dejó del último rulo de ayer y hoy vengamos con esa facha, que no tenemos fuerza en el motor, hay agua en algún lado que no lo pudimos descubrir. No, 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 le dije, sí, pero nos reímos porque fue cómico, porque él me dijo, no, sí, frenamos, no, no frenamos, él mismo se dijo y se contradijo a los dos segundos nomás, porque, y bueno, ahí nos caímos en la croneta, pero bueno, gracias a Dios, como te decía él, pudimos salir, así que, más que contento. Gracias.